Para destruir a un pueblo, el destruir su identidad es fundamental. ¿Qué es identidad? Identidad es tu trayectoria de vida, o sea, la vida que has tenido, tu genética, que tiene que ver, la cultura en la que te encuentras y evidentemente tus circunstancias. Entonces de ahí sale un individuo que dice, yo soy esto, o creo ser esto. Entonces, cuando tú tienes identidad, puedes tomar decisiones rápidas y asertivas. Cuando tú no tienes identidad, te manipulan fácilmente. Y yo quiero decirles que, por ejemplo, uno de los puntos fundamentales para poder manipular a la población se basa en la sexualidad. Si tú haces que una persona crea desde chiquito que un pene, unos testículos, un culo o una vagina sean pecado, la persona va a tener culpa desde el principio y entonces al tener esa culpa porque le dices que es malo, tiene miedo. Y cuando tienes miedo, eres manipulable. Con el miedo, todo es posible. Son muchas estrategias y tácticas que se utilizan para poder gobernar a la gente de manera rápida y eficaz cuando tiene miedo. ¿Cómo podemos ver que esta maravillosa propaganda del miedo a través de la sexualidad nos rige? Muy sencillo. Fíjense ustedes nada más qué importancia se le da a la sexualidad. Mucha importancia. Y además una sexualidad que está integrada a lo emocional romántico. Es algo extrañísimo. Es decir, una persona en esta sociedad podría amar a alguien, pero amar a alguien significa estar enamorado también de la persona y exclusivamente tener contacto con esa persona. Si alguien no hace ese lineamiento que viene de la iglesia, entonces es un pecador. Pero como hay muchos que ya no creen en la iglesia, entonces les llaman equivocados. Están mal. Entonces tú ves un chorro de películas de Hollywood y un chorro de canciones en la radio o telenovelas donde si alguien es infiel, se acabó todo. Lo destruyeron todo. Es horrible, imperdonable. Qué extraño, ¿no? Entonces la gente se la pasa todo el tiempo en ese drama. Saldrá con otra persona. No saldrá. ¿A dónde fue? Fue de putas. ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? No, eso no es real. Las personas tienen la capacidad de amar y el amor es una capacidad de servir a otro y se expresa de una manera visual por la ternura que te pueda desatar alguien. Eso es un amor. El enamoramiento es el apasionamiento y enamorado puede estar mil veces de mil personas sin problema alguno en tu vida. Eso no te lo dicen. Eso no te lo dicen porque si tú empiezas a saber todas estas cosas, ya no vas a tener los miedos. Entonces, si tú de pronto empiezas a entender estas cosas, el estrés va a bajar porque tú vas a estar con alguien porque de verdad quieres y la persona, en sentido contrario, igual. Muy bien. La posibilidad de pasión, de la carne, es como el pecado. Acuérdense que esto es un principio religioso. ¿Por qué tendría que estar ligado al amor? Podría o no estarlo. Pero no podría a huevo estarlo. Pero mucho menos haciendo que las personas acabaran con sus instintos. Imagínate. No, se acabó un instinto. Se acabó. No lo tienes. Oye, pero es natural la sin así. No, no lo tienes, cabrón. Porque si lo haces, eres malo. Eres malo. Y no tienes perdón de nadie. Ni mío, ni de Dios. Puras jaladas. Entonces, ahí encontramos cómo todas estas cosas van funcionando bien. Cómo lo refleja la sociedad. A través de la abundancia de prostitución. Hay prostitución por todos lados. Miren, una cosa es que haya gente que trafiquen y que sea llevada a la prostitución. Pero también hay otras personas que deciden ser prostitutos o prostitutas. Y quiero decirles que está lleno. Esto está lleno. Nada más vean en internet cuántas ofertas de prostitutas o prostitutos hay. Impresionante cantidad. Es decir, la gente, para poder ser persona, para ser humano, tiene que esconderse, pagar, para poder liberar algo que esté en su naturaleza. Ojo, el problema para la sociedad hipócrita es que si lo cachan, se acabó todo. Yo quisiera preguntarle a muchos hombres y mujeres. ¿Cuántas relaciones habrán salvado los prostitutos y las prostitutas? Porque de estar de pronto en casa con gente que verdaderamente llega a un punto en que es caótica y obsesiva, la liberación de alguien puede resultar favorable. Uy, Manuel, no digas eso. Yo no lo admito. Particularmente las mujeres que se creen muy modernas y revolucionarias, mucho menos lo admiten. Si fueran revolucionarias, le bajarían de chichis esto. Sin embargo, no lo piensan y no se lo plantean. Y no se percatan que aunque estén fuera de la religión, siguen obedeciendo los patrones de la religión. Si se controla el sexo, controlas al eje instintivo del individuo. Y lo haces hacer lo que tú quieras. Hay que empezar a hablar más de sexualidad. Así como hay que hablar más de psiquiatría, más de neurología, más de todo lo que nos compone en naturaleza para entendernos mejor. Ellos, arriba, te conocen más a ti que tú a ti mismo. Y es lo que tendrías que empezar a pensar. ¿Por qué pasa lo que está sucediendo? ¿Por qué existe este mercado de prostitución? ¿Por qué existe este verdadero drama, drama brutal? Hasta suicidios se llegan a enaltecer dentro de toda esta trama hollywoodense. Hay que pensarlo, hay que aclararlo. Y por supuesto, hay que llegar a una etapa de madurez sexual. En donde las cosas no se tomen tan a la ligera. Son cuestiones más profundas. Lo único que sí te puedo decir es que tú decides en esta única vida cómo la vas a vivir. Pero sí te digo que si sufres, te manipulan.